hola bienvenidos a su canal de centro de información el día de hoy vamos a hablar de 10 mitos y realidades sobre la variante delta número 1 la variante delta es más mortal que el COVID-19 falso los estudios a nivel mundial han demostrado que no es más peligrosa que el COVID-19 número 2 la variante delta es más contagiosa cierto la variante es más contagiosa porque se puede transmitir más fácil especialmente cuando alguien estornuda o tose número 3 la vacuna contra el COVID-19 ayuda a que los síntomas de las variantes no sean tan graves esto es cierto la vacuna ayuda de un 66% a un 95% a que la enfermedad no cause síntomas graves o que cause la muerte número 4 la variante va a ser que aumenten los casos de contagios hay posibilidades de que los contagios aumenten pero una forma de prevenirlos es siguiendo las guías establecidas por la CDC las enfermedades en general no aumentan siempre y cuando las personas tomen sus precauciones recuerde de usar la mascarilla aunque esté vacunado no se exponga yendo a lugares llenos de gente lávese las manos con frecuencia no se toque la cara con las manos desinfecte las superficies que toca con frecuencia mantenga la distancia social de seis pies número 5 la vacuna no sirve contra la variante falso aunque si puedes enfermarte con la variante aún estando vacunado la vacuna reduce la posibilidad de desarrollar síntomas graves como ir al hospital o morir número 6 los síntomas de la variante se asemeja con la de un resfriado común eso es cierto la gente que se ha enfermado con la variante delta ha reportado no perder el olfato ni el gusto a diferencia de la gente que se ha contagiado con el COVID-19 es por eso que la gente se confunde con los síntomas y piensa que tienen un resfriado común pero al poco tiempo los síntomas se agravan más es importante hacerse la prueba inmediatamente número 7 el COVID-19 y la variante delta se pueden curar con tratamientos alternativos esto es falso no hay ninguna evidencia científica de que estos remedios alternativos sirven para prevenir o curar el COVID-19 y las variantes tenga cuidado algunas fuentes llamadas naturales pueden ser más gallinas para su salud número 8 los niños no se pueden infectar de la variante delta falso los niños menores de 12 años corren más riesgos de contraer la variante delta y también los adultos mayores especialmente si tienen diabetes o asma número 9 hay otros variantes que pueden entrar a los eeuu de otros países cierto el virus se está mutando de diferentes formas en otros países y pudieran llegar las variantes a los eeuu número 10 las vacunas contra la gripe y la neumonía protegen contra la variante delta falso ninguna vacuna para la gripe o neumonía va a ayudar contra el COVID-19 y sus variantes porque son diferentes tipos de virus y 200 100 Gracias.